Música ¿Qué tal youtuberos? Aquí Nonblog trayéndoles un nuevo video El día de hoy les comparto lo que sería una casa digamos un poco moderna Pero lo que si me gustó mucho es que es automática ya que las luces y varias cosas se apagan solas Bueno se prenden y se apagan digamos con un botón o una palanca Y por aquí afuera se ve que tiene mucho cristal pero en si por dentro me gustó mucho como la decoró el creador de esta casa Aunque no se quien es el creador Igual me gustó lo que vendría siendo estas luces que las puso como de adorno en la entrada de la casa En la entrada de la puerta Y ahora entremos a lo que sería la casa Observen que toda la casa está hecha de lo que sería lana El material de lana y está muy bien decorado Observen que con esta palanca se apagaría lo que serían las luces por si no las quieren Y solamente nos deja dos luces Observen que está muy épico Y está así como que un poco suave el tema de las luces Ya que si nosotros tenemos muchas luces y solamente queremos un poco de luz Pues la apagamos y nos quedarían dos ¿Cómo se llama? Dos glowstone prendidas y ya nos daría un poco de luz Entonces vamos a prenderlas para hacer una review Por acá tenemos lo que sería un cuarto creo Ah no es la cocina Observen las cocinas Está muy bien hecha Por acá también tenemos lo que serían los cofres para guardar cosas Ahora que ya se pueden abrir los cofres en creativo pues está muy genial A ver vamos a salir Vamos a verificar también la parte de arriba Hay muchas cosas que me gustó de esta casa Por acá tiene lo que sería unas cañas de azúcar Hay muchas casas que tienen cañas de azúcar Por acá tenemos lo que sería creo que el baño creo A ver vamos a entrar Ahora si aquí está el baño Observen entre el baño Todo, todo es de lo que sería lana El material de lana pues Aquí está el otro baño Aquí es para bañarse Está muy genial como lo decoró este chico Y ahora pasemos a lo que sería la planta de arriba A ver creo que Ah y también tiene un mecanismo de redstone aquí Observen o sea es automático Lo apagamos y se apaga todas las luces del baño Lo volvemos a prender y se vuelve a prender otra vez las luces Me gustó mucho Me gustó mucho que la haya hecho así O sea con mecanismos de redstone y de glowstone O sea son automáticas las luces Ya no hay necesidad de siempre tenerlas prendidas Por acá está otro apagador No sé qué apagará Bueno creo que son las luces de afuera O no sé qué apagará Algo se apaga y algo prende Pero no logro ver bien de dónde es Ok vamos a la segunda planta Aquí estamos Y vamos a apagar este No sé qué se apagará Ah sí Se apagan las de aquí Las de la segunda planta Y observen otra vez Nos deja dos luces Me gustó mucho este detalle Que nos deje solamente dos luces Ya que pues no nos apaga completamente todas las luces Nos deja un poquito de luz Para que podamos ver en dónde andamos Pero aquí sería la segunda planta Observen que desde aquí se ve muy bien La parte de afuera de la casa El sol y todo el terreno Se ve muy genial Tenemos más cofres Aunque creo que no dejó nada En los cofres No Tenemos aquí lo que serían Este Pues las librerías Está muy bien decorado este cuarto Observen que es una cama de dos O sea ¿Cómo se llaman esas camas? Ah se llaman literas Son dos camas Una abajo y una arriba Y por acá también tenemos Lo que sería Como su Guardarropas O no sé Con una caja musical Y está muy genial A ver aquí apagamos las luces creo No sé que se apagará Pero algo se apaga Les digo Todo está funcionando pues Aquí se apagamos Estas dos luces El cuarto Creo que hay más cosas por acá Pero Me falta investigarla bien Ya que solamente A ver aquí tenemos una terraza Observen la terraza Está muy genial O el balcón Como le quieran llamar Está muy Muy genial Me gustó mucho este balcón Observenlo Arriba también tiene Bastante cristal Esta casa está muy Bien decorada Y está Bien Este Bien hecha Y aparte tiene mucho cristal Me gustó mucho Como la hizo este chico Espero que a ustedes También les haya gustado Y pues este Creo que eso sería Toda la review Ya que Ustedes investigan Un poco más Y me perdí de algo O no le hice bien En la review Que ustedes investigan A más chicos Yo simplemente les traje Para que se la descarguen El link de descarga Estará en la descripción Del video Y si les gustó También no olviden Apoyar el canal Con su like Ya que es muy importante Para mi Que lo apoyen Y pues Si no están suscritos Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!